11 y 20 de la mañana nos encontramos a inmediaciones de la Fiscalía de Piura y miren cómo está el panorama con la salida de las aguas del río Piura aquí en la Plaza Tres Culturas ya el agua está llegando hasta la Plaza de Armas increíblemente el agua llega a la Plaza de Armas la Plaza de Armas Ya el agua llega hasta la plaza, la plaza de armas de fibra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!